¿Por qué me critican? ¿Por qué me critican? Si yo vivo a mi manera Si a nadie le pido Si a nadie le bebo Y con mi dinero bebo ¿A mí qué me importa? Lo que tú haces ¿Por qué ha de importarte? Mi modo de vivir ¿Por qué me critican? ¿Por qué me critican? Si yo vivo a mi manera Vivo a mi manera Oye, yo vivo como yo quiera Vivo a mi manera Si soy borracho ¿A ti qué te importa, mi amor? Vivo a mi manera Ay, déjame vivir la vida momina Vivo a mi manera Ay, juega, juega, juega mi fiesta Vivo a mi manera Yo me bonera como me da a mí la gana Vivo a mi manera Ay, manera, manera, ay, manera, manera, mi manera Vivo a mi manera Vivo a mi manera Vivo a mi manera Vivo a mi manera Viva mi manera Vacila, vacila, doña morena Viva mi manera Que las vivieras estrellan, doña fino Viva mi manera Ay, pa' que vos sepas, pa' que vacile mi fiesta Viva mi manera 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 Para que baile morena Viva mi manera Ay, manera, manera, ay, manera, manera, mi manera Viva mi manera Vacila, vacila, doña morena Viva mi manera Ay, siempre, siempre Viva mi manera